Durante estos meses que el centro está cerrado y que tratamos de que todos se cuiden los adultos mayores, entonces el PAMI ha decidido usar la modalidad de depositarles en su cuenta tres meses. Esto sería un monto de 1.600 pesos por los bolsones de marzo, abril y mayo. Bien, no es necesario que lo cobren por ventanilla, esto se lo acreditan en su cuenta como cobran su jubilación. Exactamente, los listados ya están, todos los titulares lo van a percibir, eso va a ser por el número de documentos, comenzando desde el cero. El cronograma decía que comienzan desde mañana, que no se preocupen, si no es mañana será desde el lunes, porque todo esto está siendo organizado recientemente, y hasta el 21 de mayo. Pero bueno, por ahora van a cobrar los titulares, todos los que son titulares en el listado de aquí de General BES. Bien, ¿qué cantidad de bolsones se entregaban mensualmente aquí? Sí, 155 bolsones. ¿Y qué monto por mes le van a disponer o efectuar? Son 400, 600 pesos para tres meses. Bien, bien. Se hablaba también de que había algún fondo para los centros de jubilados, para ayudar a paliar la situación, ¿de esto les han informado algo? También salió en este cronograma, estamos esperando, porque en estos momentos nosotros, al tener cerrado las cuotas del socio, que es nuestro ingreso, no lo estamos cobrando. Así que es una situación que ellos han visto que necesitamos tener un subsidio. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.